Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto español Fernando Alonso porque el piloto español Fernando Alonso es sancionado con 5 segundos y termina en la novena plaza en el reciente Gran Premio de Canadá y bueno, como sabemos el piloto asturiano fue sancionado con 5 segundos de sanción luego de finalizar la reciente versión 2022 del Gran Premio de Canadá y baja de la séptima posición hasta el noveno puesto y bueno, hablemos de aquello bueno, como sabemos el piloto asturiano Fernando Alonso tuvo toda la mala suerte que no tuvo en Canadá hasta ahora reunido en la competencia como sabemos el piloto español oriundo a Asturias bajó del segundo lugar hasta el séptimo puesto en el reciente Gran Premio de Canadá y luego una sanción le vino y una sanción luego de la carrera le hizo quedar en la novena plaza como sabemos el piloto asturiano rodaba en la séptima plaza y con problemas en su motor por motor, quiero decir, por lo que era vulnerable en la recta en la última vuelta el piloto español del equipo Alpine fue atacado por el finlandeste Alfa Romeo Valtteri Bottas con DRS por lo que el bicampeón mundial asturiano se defendió como pudo en la última recta con un zigzagueo antes de llegar a la última chicane el zigzagueo que realizó el corredor asturiano fue enjuzgada por los comisarios luego de concluir la competencia y finalmente terminó teniendo una sanción de 5 segundos a su tiempo final de la competencia esta sanción le hace caer dos puestos en su resultado final desde la séptima plaza hasta el noveno puesto y bueno, como sabemos el corredor asturiano pierde posición con los dos coches del equipo Alfa Romeo lo del finlandés Valtteri Bottas y el chino Guangzhou que aunque se va a mantener dentro de los puntos a Fernando Alonso le sigue acompañando una mala suerte enorme en esta actual temporada 1022 que le hizo descender desde la segunda hasta la séptima posición en la competencia y finalmente terminó noveno debido a aquella penalización aún así el transcurso de la carrera llevó a Fernando Alonso a expresar luego de concluir la competencia que era algo increíble terminar en la séptima plaza que lo hacía a pesar de haber empezado en la segunda posición Alonso no utilizó el primer autoseguridad virtual provocado por Checo Pérez para parar como si hicieron otros corredores el segundo autoseguridad virtual terminó justo por delante del corredor obetense que iba a hacer su parada esto le dejó vulnerable con todos los otros corredores que habían optado por salir con neumáticos medios porque todos hicieron su parada menos él finalmente ese séptimo puesto que terminó convirtiendo en novena plaza se queda muy lejos del objetivo de Fernando Alonso hoy en día que era consciente al menos de mantenerse en el podio y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao